Un ingeniero agrónomo, PhD en Agricultura Sostenible del White College, Universidad de Londres, investigador y consultor de la Asociación Brasileña de Agricultura Biodinámica y de Vital Planet do Brasil, limitada. Y el doctor John Ramiro Agudelo Santamaría, ingeniero mecánico, doctor en Ciencias Térmicas, profesor de Ingeniería Mecánica, director de Grupo de Manejo Eficiente de la Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, experto en análisis energético y ambiental de biocombustibles. Para este bloque, la pregunta, el hilo conductor, será ¿cuáles son los balances energético y de producción de gases de efecto invernadero asociados a los biocombustibles? Repetimos entonces la pregunta para el doctor Geraldo de Fun, quien interviene inicialmente. ¿Cuáles son los balances energético y de producción de gases de efecto invernadero asociados a los biocombustibles? Bienvenido. Buenos días, señora presidenta de la Cámara, nobles representantes y colegas científicos y televidentes. Muchas gracias por la oportunidad y yo espero contribuir rápidamente, pasando a la presentación e intentando responder esa pregunta importante. Entonces, es importante que nosotros consideremos la cuestión y las evidencias, las respuestas que podemos tener en relación a los balances energéticos y de producción de gases de efecto invernadero, porque, como Tomás ha comentado con ustedes, hay diferentes cultivos, diferentes explotaciones, incluso aquí yo no voy a abordar la producción de aceites a partir de algas, que es muy eficiente, pero todavía requiere instalaciones caras. Entonces, hay que considerar también el balance económico y de las inversiones. Bueno, entonces, la próxima. La agroenergía y la producción de los biocombustibles. La agroenergía y la producción de los biocombustibles sí puede beneficiar al ambiente planetario y los países en desarrollo. Y yo voy a mostrarles que Sudamérica es específicamente beneficiada por las condiciones ambientales y las condiciones económico-sociales. Pero, todavía, nosotros debemos siempre respetar el principio de la precaución que debe ser aplicada a todas las tecnologías en términos de bioseguridad ambiental y social. El principio de la precaución ha sido enunciado en la conferencia Río 92 y después consagrado aquí con el protocolo de Cartagena. Entonces, dice respecto a nuestros países. Y ha sido aprobado por los países de todo el mundo en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas. Bueno, nosotros sabemos que el objetivo del desarrollo económico es el beneficio y el bienestar social de las personas. Y nuestros países son especialmente frágiles en términos de condiciones políticas y sociales, los problemas de la pobreza, de los desplazamientos humanos. Y nosotros no podemos arriesgarnos a más éxito rural con la concentración de tierras en monocultivos. En ese sentido, los monocultivos y la actual tendencia, presente tendencia de desarrollo de patentes de semillas y clones y transgénicos en las manos de corporaciones multinacionales, que generan dependencia tecnológica y energética, polución, porque aumentan la inversión de capital en agroquímicos y provocan ese éxito rural y un riesgo para el cual yo alertaría principalmente a los representantes de aquí, del Congreso, de la soberanía nacional, porque son tecnologías que infelizmente generan dominación económica y dependencia. Necesitamos un abordaje que llamamos orgánica o holística, de ver que los agroecosistemas más sanos y productivos, energéticamente, socialmente, son los que pueden ser considerados como organismos agrosilvopastoriles. Son organismos integrados. En la naturaleza mismo no hay monocultivos, no hay regiones que tengan solo plantas o solo animales. o solo un tipo, una especie predominante. Es siempre una, son organismos integrados. Y eso es lo que hace la productividad que les voy a mostrar, principalmente los bosques naturales, la capacidad de soporte. Un trabajo reciente de este investigador, Cisimer, de FAO, ahora en 2007, ha apuntado que la agricultura orgánica ahorra 30 a 50% de la energía en relación a las formas convencionales agroquímicas de agricultura y minimiza las emisiones de gas carbónico, de metano, de amonia, dióxidos de nitrógeno y que son extremamente daninos para la atmósfera. Incluso hay artículos en Nature hablando del envenenamiento con nitrógeno del planeta que estamos procesando, con la fijación artificial atmosférica de nitrógeno. Y hay trabajos científicos mostrando eso. Bueno, hay argumentos pro y argumentos contra, pero ustedes pueden ver que históricamente desde la década de los 70, en que los ecologistas eran considerados como protectores de mariposas solamente, nuestro conocimiento y reconocimiento de los riesgos ambientales de nuestras tecnologías ha progresado muchísimo. Entonces, el método científico, es bueno acordarnos aquí para los colegas de Ecosciencias, que el método científico debe ser imparcial. Y hoy hay una dependencia muy grande de los científicos de recursos para su investigación. Entonces, nosotros debemos discernir muy cuidadosamente los intereses incluso personales que existen para ver si los trabajos científicos son realmente imparciales, hay que compararlos, y que no existe ninguna prueba científica final sobre ningún asunto. Lo que la ciencia, el método científico sirve es para desprobar los equívocos y hacer profundizar y ampliar nuestros conocimientos.